Yo sé que sufras por mí, no te importa si es así Digo la verdad, me voy lejos sin ti Porque encuentro otro querer, porque encuentro otro amor Déjame vivir, quiero ser feliz Yo sé que sufras por mí, no te importa si es así Digo la verdad, me voy lejos sin ti Porque encuentro otro querer, porque encuentro otro amor Déjame vivir, quiero ser feliz Digo la verdad, en realidad no te quiero Digo la verdad, esa otra, aquí te espero Digo la verdad, en realidad no te quiero Digo la verdad, esa otra, aquí te espero Digo la verdad, en realidad no te quiero Digo la verdad, en realidad no te quiero Digo la verdad, esa otra, aquí te espero Digo la verdad, en realidad no te quiero Digo la verdad, esa otra, aquí te espero 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 Gracias por ver el video